En mi Cuba nace una batalla, que sin permiso no se vuelva a él, que sin permiso no se vuelva a él, que sin permiso no se vuelva a él. En mi Cuba nace en el monte, en mi Cuba nace en el monte, en mi Cuba nace en el monte. En mi Cuba nace una batalla. En Cuba nace una mala heredad Porque sin perdido no se fue un baer, que no se fue un baer, porque es orilla, esa mata nada se le ponte, esa mata tiene poder, esa mata es. Esa mata es, si mata ya, esa mata es, si mata ya. Vamos. 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 Vamos.